...y la prendes para mí esta hueva... ¡Uh! ¡Un genio! Encendé todas las luces. En la puerta de la hamburguesa... Sí. Mirá, 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 mirá. Chicos, la hamburguesa reina. Mirá lo que es. Apenas llegamos a comerlo. Mirá la hamburguesa de Lego. Vengan, chicos, por favor. Vengan, 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 chicos. Vengan para acá. Muy buen. Mirá la de Lego. ¿Esta cómo se llama? Sí, calamar. Con tinta de calamar. Mirá, claro. Mirá la torre esta. Mirá la torre esta. Terrible. Mirá las donas. Mirá lo que son las donas.